¡Ey! Siento lo de tu prima. No hace falta que vayas de majo conmigo. Esconde un poco las garras, ¿vale? Si te digo que lo siento es que es verdad. Irene me caía bien. Era la única que no me juzgaba, no como todos esos gilipollas. Sé cómo te sientes. ¿Cómo vas a saber cómo me siento? Yo también perdí a alguien a quien conocía. Sé cómo es que todo el mundo te mire cuando vas por los pasillos. A Irene la conozco desde que entré en el colegio. Era una tía especial. Sí, lo era. Pero hijo de puta que lo hice todavía sigue suelta. Ya, pero tienes que dejar de pensar en eso. ¿Y cómo lo hago? Prueba. Ya verás cómo te relaja. Te sentirás mejor. Se supone que tienes que aguantarlo dentro. Venga, va, prueba otra vez. No me siento mejor. Entonces, solo se me ocurre otra forma de que te relajes. ¿Cuál? Espera, espera. ¿Qué pasa? No estamos haciendo nada. ¿Eres virgen? Me tengo que ir. Me esperan. No. Me esperan. Me決 Dan. Me neguían. Me extendió. No.